Trabajando en este tema ya hace tiempo, es un debate que se da en función de encontrarle la solución y tiene que ver con el establecimiento, fundamentalmente la línea de ribera, que esto va a determinar hasta dónde, cuál es el volumen normal del río, el establecimiento de la línea de inundabilidad, y a propósito de esto, obviamente los que saben hablan de realizar diques de contención río arriba, tanto en el río San Lorenzo, en el Arias y en el Arenales, que son los que desembocan y se unen en el Arenales Tramos-Ciudad. Es una problemática que los vecinos ven con preocupación y nosotros la acompañamos, esta preocupación. Las respuestas a esto las tiene que dar la Comisión de Recursos Hídricos de la provincia, que tiene jurisdicción y competencia, y también nos preocupa los vecinos que están asentados dentro del río, tanto en el asentamiento del albergue como en la zona de Solís Pizarro, donde tenemos aproximadamente entre 7 y 10 familias, en Solís Pizarro, y alrededor de 45 en el asentamiento del albergue, algunas fluctúan, van y vienen, bueno, el trabajo es este, ¿no? Visibilizar la demanda, trabajar en conjunto municipio, provincia, y si es necesario, fondos de nación, también en equipo. La preocupación de los concejales es esta, conocemos el barrio, conozco San Antonio, 13 de abril, Angelita, y todos los barrios que han sufrido la inundación en el año 2011. No hay que olvidarse que había sucedido esto históricamente en el año 84, existían los registros, así que lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para que no vuelva a suceder y seguir reubicando poblaciones en riesgo, como se ha hecho con todos los vecinos de la calle Río Toro, como se ha hecho con todos los vecinos que estaban antes en el asentamiento San Juan de Dios, es un trabajo muy fuerte y muy positivo que ha hecho el gobierno de la provincia, nosotros lo vamos a acompañar, así que estudiar el río, por un lado, definir las obras por otro, y en un tercer lugar, trabajar rápidamente para la reubicación de estas poblaciones que hoy en día están en riesgo.